aquí sí aparece el número ahí le voy a dar zoom para que por si ustedes les interesa trabajar en esta fábrica aquí también están contratando aquí en la aven 1 grabar un poquito adentro de la tienda para que raúl se acuerde de cuando me estaba comentando el chaval lo que él trabajaba aquí aquí se encuentra el hijo de jessy andrea te llamas verdad andrea quiere salir que manda un saludo muy bien amigos muy buenos días buenas tardes aquí está un vídeo más de aquí y les voy a grabar acerca de las fábricas que están aquí por la calle bustamante y la colonia granja está un parque industrial aquí está en la entre la calle entre la avenida tecnológico y la calle y donaldo colosio o el periférico aquí donde vean que están contratando y les voy a grabar que aquí no dice cuánto pero ahí están contratando tiene cafetería subsidiada bonos de asistencia y aquí está otra fábrica de la javit está pertenece a ese grupo javit grupos aquí si aparece el número ahí le voy a dar zoom para que por si ustedes les interesa trabajar en esta fábrica así que aquí ya vengo por el boulevard y donaldo colosio aquí delante está la fábrica chamberlain esta es una de las mejores fábricas y vamos a ver si están contratando y les voy a voy a grabar un poquito esta fábrica ya tiene muchos años aquí en los hogares aquí está bien suave para los que viven aquí en los encinos los tápilos en la colonia granja queda muy cerquita a los que vienen aquí en pueblitos en el manantial ahí está todo lo que ofrecen son muchos beneficios los que ofrece esta fábrica esta es una de las mejores fábricas de aquí de aquí también están contratando aquí en la aven la aven 1 330 pesos aquí en los hogares son varias fábricas de las aven aquí sigue siendo la aven 1 tienen vacantes para guardias de seguridad también ahí están esta fábrica si están contratando en la chamberlain y donaldo colosio aquí está la carlai carlisle no sé cómo le dicen pero no están contratando en esta fábrica aquí está el letrero si están contratando vamos a acercar un poquito más estar yo alguien me comentó que si contrataban de arriba de 60 años ahorita voy a tratar de preguntarle a un guardia le voy a pedir información a veces en estas fábricas el periférico de mi donaldo colosio le voy a preguntar a un guardia a ver si a veces están contratando arriba de 60 años pues muy bien amigos esta fábrica se llama Beckton Dickinson me está comentando la guardia que si están contratando personas arriba de 60 años para producción tienen que presentarse pues temprano temprano están contratando se llama Beckton Dickinson está aquí por la por el periférico Luis Donaldo Colosio y pregunté por los menores de edad me dice que los menores de edad ya no están contratando un tiempo si estuvieron contratando pero ya dejaron entonces es que dependiendo de la fábrica algunas fábricas que si que si aceptan menores de edad pero con la firma de los tutores y Anguiz Canoas aquí voy a bajar por las 5 de febrero quiero grabar un poquito lo que es ahí en la conga me pidió un suscriptor a ver si ellos quieren salir en el video ahorita voy a grabar nada más lo que es la tienda que una persona que vivía antes ahí a un lado de la conga pero se fue aquí de Nogales y quiere ver esa parte entonces ahí voy a terminar el video primero me voy a bajar y voy a platicar con las personas que él me dijo y les voy a explicar ahorita gracias a Dios que salió el solecito porque se hubiera seguido nublado hubiera seguido muy helado lo que es ahora en el transcurso del día ahí está pronosticada todas las semanas bajas temperaturas aquí ya vengo llegando ahí está un oxxo casi donde está el oxxo ahí enfrente era donde estaba la conga es super se llama super el topo está muy bien don Raúl aquí estamos en el lavarrote super el topo aquí estoy platicando un poquito con el hijo de Jesse se llama André ya me dio permiso de grabar aquí por fuera ahorita voy a grabar un poquito ahí adentro del lavarrote y pues aquí a mano derecha ahí era donde estaba la conga famosa ahora así se encuentra un lote baldío no muy bien aquí sigo en la 5 de febrero aquí aquí voy a entrar ya pedí permiso aquí a un chavalo para grabar un poquito adentro de la tienda para que Raúl se acuerde de cuando me estaba comentando el chavalo que él trabajaba aquí es una tienda chica en los refrigeradores aquí andan los proveedores y aquí se encuentra el hijo de Jesse André te llamas verdad André André sí un saludo manito de toda la banda de aquí del topo ya tiene muchos años la tienda ya ya como como unos 12 aquí tenemos nosotros 12 años ya la conga la conga tiene mucho que la tumbaron como unos años años más o menos ya sí sí ya tumbaron ahí todo así es mire aquí está la tienda es una tienda chica para que se acuerde cuando trabajaba aquí ahí ya le dejé el teléfono el teléfono que me mandó ahí por el whatsapp ya se lo dejé ahí al al chavalo al hijo de Jesse y